Hola gente hermosa de YouTube Ay el amor ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y ya lo empezamos mal Gente, sean bienvenidos a un nuevo video Gente, hoy estamos jugando en una nueva cuenta que me creé en Sudamérica Está aquí, está aquí, Sudamérica Y es nueva gente, ojo es nueva eh, es nueva Pero les quiero mostrar una cosa que ya tengo Y eso es esto Vean esta cosa hermosa Miran esto Es nueva esta cuenta eh, la acabo de crear hace una semana Y ya la tengo vale Y miren esto también ¿Cuál me llevo? ¿Esta o esta? ¿Cuál me llevo? Yo digo que esta combina más ¿Vale? Sí, sí combina más Y me llevo estos shorts Ah, buena Vale gente y hoy vamos a jugar un dolo escuadra Ya estoy en heroico No saben que vamos a jugar un dolo escuadra normal gente Porque hoy es miércoles Y los miércoles hacemos placas Para el clano ¿Vale? Y nada gente, vamos a una partida Ya gente, estamos en el duelo de escuadra Cuadra Clasifica No, 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 no Loco ¿Qué estoy diciendo loco? No, 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 espera, espera No, 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 ya valí Ya valí, ya valí, ya valí Ay, 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 buena, buena Dejen su like Loco Ando loco Vale gente, ya bajé la primera Ya bajé la primera Ya bajé a la primera Vale gente Vamos por los demás Porque ando insano ahorita Y cuando ando insano Hay que aprovechar el bug Vale gente, vamos No sé qué estoy diciendo gente Vamos Hay que hacer placas hoy para el clan Ojo, ojo, ojo gente Ojo Buena Tumbadito Eso para que vean que los clips que subo No son de alguien más No son de alguien más No son de... Ay loco, mira, mira, mira Espera, espera Eso es lo que sí me cuesta Loco Mira ese cabecero se llevó también Vale, vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo está el otro? ¿Dónde está? Ah, vale, ya lo que está Venga, arriba Ahí, está ahí arriba Loco Está ahí arriba No le pego un cabececito Muéstren tu cabeza, amigo Muéstren tu cabeza Muéstren tu cabecita ¡Cabecita! Vamos por ello Vamos por ello Vamos por ello De una De una No lo dejemos que lo cure Porque si lo cura Vale mucho riso Y... ¡No! No, no, no F, F en el chat Por di, bebé Emotiza insana No, no, no No tengo emotiza insana Porque esta cuenta es nueva Y... No tengo emotes F Nos llevamos a MP40 Y vamos a ver lo que hacemos con ella Vamos Dos mil años más tarde Gente, ya Uy, mira, mira, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay gente Ahí hay gente Ahí hay gente Ahí hay gente Ahí ya lo vi Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está gente Por aquí viene gente ¿Vale? Creo Pues míralo ahí, mira El macho Buena Loco Mira el internet 143 No me detiene Loco Eso no me detiene a mí Nosotros andamos un sano Ahorita Que lo que pasa Mira, mira, mira Mira, mira Mira Loco, loco Mira esta jugada Aquí hay gente Creo Loco Aquí hay gente Hay gente Loco, loco Hay gente, gente Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Oh, oh, oh Oh Bejito Amarela, eh Amarela Amarela ahí Una amarela insana Que le pegamos Vamos por la otra Vamos por el otro El otro El otro ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro, bebés? Dale ¿Quiere un besito tú? ¿Quiere un besito? Un besito insano No, no, no Ay, madre mía Madre Este, este Ando enojado Estoy enojado Tenía hambre Le damos de comer Y agarramos su luta Buena gente Unos momentos después Ay, loco No quiero que me mates Please Ay, buena, buena Loco ¿Qué me está pasando hoy? Oiga, ando reventando chalecos Ando reventando casco El ley, loco Mira, mira Uy, mira lo que pega Ese man loco Viste loco Cómo ha bajado Ay, ay loco ¿Dónde está? Avaliálo Ya, ya, mire, ya, mire Cuidado, cuidado Hay que rematar a este man Porque lo van a venir a curar Y eso no queremos No, no lo remitamos ¿Qué estoy hablando, gente? ¿Qué estoy diciendo? Uy, ya solo falta uno Y está ahí arriba Buena, buena, buena Hasta la próxima Ay, ay, ay Corre, pera, corre Ay, loco Lo van F en el chat Bueno, la mataron Otra vez, loco Gente, este video me va a quedar cortísimo, gente Ya vamos por la tercera Todo por esas placas, gente, ¿vale? No, que No, no me gasto el dinero F F en el chat Creo que Creo que se escucha mucho eco, ¿verdad? Pero ahí No, F, F, F F, F Vamos, vamos Vamos a No, 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 no Calma ¿Cómo? ¿Cómo no se puso esa pared? ¿Ah? ¿Cómo no se puso esa pared? Ay, madre mía, madre mía No, loco No sé qué me está pasando Estoy lento Estoy lento ahora Por creerme el insano Estoy lento No pierdo la insanidad Ah, 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 ah Ah, bueno Ah, bueno Ah, loco Vamos, vamos Se bajaron a nuestro equipo A que diga nuestro compañero ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo yo? Mira, negro No es inocente Es inocente Loco, mira, 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 mira El fastidioso, ah El fastidioso, ah No, loco Anda un franco Que va a ser una fastidia, loco Cielos, que macizo Fastidia ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ojo, ojo No, 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 no En ese momento Cell sintió el verdadero terror No, no, no Ponte, ponte, ponte Pare Insana, loco Buena 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 Gente, buena Qué buen servicio Qué buen servicio Gente, dejen su like Suscríbanse al canal Si son nuevos Yo me despido, gente Nos vemos en otro video Este ¿Cuándo fue la última vez Que subí un video? No sé, gente Pero este video Directo para YouTube Directo, gente Sin dudas Miren M ¿Qué estoy diciendo? Mejor ya me voy, gente Vamos a ver en otro video Los quiero mucho Adiós Ah Adiós Adiós Adiós